VENEZOLANA DE TELEVISIÓN Defendida de este ataque que ha sufrido esta noche, de este asedio Por los compañeros motorizados, colectivos sociales Que están aquí con nosotros Vamos a escucharlo Chávez vive, vive, la lucha sigue, sigue Chávez vive, vive, la lucha sigue, sigue Chávez vive, vive, vive Aquí los motorizados de Hugo Chávez Frías Con los diferentes colectivos Estamos haciendo la defensa de lo que es el canal de todos los venezolanos Respetando un árbitro que es el CNE En una medición democrática que fue el 14 Una medición justa donde la mayoría venezolano Determinó bajo el sufragio un derecho constitucional Que nuestro camarada Nicolás Maduro Como presidente constitucional Deploramos los hechos de violencia La diferente guarimba Seguir incendiando las calles Y provocando hechos de violencia Al señor Capriles Radosky Que fue derrotado Te llamamos y te hacemos responsable de cualquier situación de violencia Porque nosotros, el pueblo, los motorizados de Hugo Chávez Los diferentes colectivos, actores sociales, diferentes líderes Hoy más que nunca estamos unidos en pie de lucha Defendiendo y garantizando la constitución Defendiendo y garantizando el canal de todos los venezolanos Llamando a la paz, al civismo, a todos los venezolanos Pero que no permitamos que perdamos los espacios Porque solo en revolución vamos a seguir profundizando ¿Qué nos están ofreciendo? Si durante 40 años no fueron capaces de cumplir ¿A quién quieren confundir? Hay un pueblo que se ha pronunciado Y que camarada Nicolás Maduro Nos representará y seguirá el rumbo Y a ti camarada Nicolás Te llamamos los diferentes colectivos Te llamamos el pueblo amado Para que siga la rienda del país con nosotros Y los motorizados de Hugo Chávez Frías, Nicolás Y los diferentes colectivos Te llamamos a reunirnos A sentarnos A plantear la exposición de las ideas De la batalla De la construcción de la patria Porque Nicolás Aquí hay un pueblo Que puede ocupar los diferentes espacios Junto contigo Junto con la revolución Profundizando Igualdad Equidad Justicia social Es el legado para cada uno de los venezolanos Bueno sí camarada Aquí estamos reunidos Unos colectivos de Caracas Estamos reunidos Acatamos el llamado Que hicimos a la fuerza motorizada Y nos reunimos acá Para defender la revolución Con disciplina Con conciencia política Con lo que el comandante presidente Nos enseñó A respetar A respetar la constitución Y a respetar la fuerza armada Nosotros apoyamos Y respaldamos A la fuerza armada Nosotros como pueblo Vamos a ser el primer frente De batalla Para que ellos vean Que también acá hay un pueblo Que defiende la revolución Y que está consciente Y que está preparado Políticamente para la defensa Hacemos un llamado A todos los colectivos A nivel nacional A San Juan de los Morros A la gente de Táchira Que salgan Y no se dejen tomar los espacios Le hacemos un llamado A los colectivos de Caracas Que también se reúnan Que vayamos a la carga Y a la batalla De ideas Con respeto Con respeto No es el momento de actuar No es el momento Paz, tranquilidad Ya nosotros A Nicolás Maduro Lo pusimos donde debería que estar Ahora lo que tenemos Es que garantizar Que eso se mantenga No a la violencia No a la violencia La violencia Que sepan los medios internacionales Viene de parte de ellos Acaban de matar A una muchacha En un complejo Habitacional De la revolución Capriles Te hacemos responsable Por esa muerte Tú eres el responsable De esa muerte Porque tú eres el que está Llamando a la gente A salir a la calle A ser fascista A prender candela Candelita que se prenda Candelita que vamos a pagar Capriles Respeta al pueblo Respeta la voluntad Respeta la decisión Que el pueblo tomó Tú ganaste Con menos de 30 mil votos La gobernación de Miranda Y la revolución Lo reconoció Ahora tú reconoces Los 200 mil votantes De la revolución Que pusieron a Nicolás Maduro En este proceso Respeta Capriles Y al pueblo De la oposición Le hacemos un llamado Consciente Los barrios De Venezuela Los barrios De Caracas Están tranquilos Están en calma Son la gente Del barrio Que aprendió En 14 años Cómo se maneja La revolución No toque a la gente De los barrios A la gente De la clase media Que están aquí Que vean Porque ellos vinieron A tomar este canal Llegamos nosotros Y salieron corriendo Como unos cobardes Respeten Estamos conscientes Tenemos disciplina Somos revolucionarios No volverán Vamos a seguir escuchando aquí Alguna compañera Otra compañera que se encuentra con nosotros aquí Usuaria, usuaria, camarada, compatriota Su mensaje de paz De diálogo Pero con la ley Con respeto a la ley Que es lo que se impone en Venezuela Nosotros hacemos un llamado Hoy En este momento Donde nos encontramos El pueblo Aquí frente al canal 8 Hacer un llamado Al respeto Y al reconocimiento De nuestro presidente Chavista Nicolás Maduro Que respete también A nuestra presidenta Del CNE La rectora Divisay Lucena Porque cuando tú Capriles Ganaste El 16 de diciembre Si reconociste Al CNE Hoy no lo reconoces Porque perdiste Pero te decimos Nosotros vamos por la vía de la paz Pero no se equivoquen Porque aquí hay un pueblo arrecho Que va a defender la patria El legado de Hugo Rafael Chávez Fría Viviremos y venceremos Bueno, gracias A los colectivos A los compañeros Bueno, camarada Aquí estamos en este momento Prestando todo el apoyo A nuestra revolución Lo que queremos es Vivir en civismo Vivir en paz Y lo que queremos es que Esto siente un precedente Porque este señor Capriles Tiene que hacerse responsable De todas estas cosas Que están acaeciendo Una vez que el CNE Dio los resultados Así que Capriles Tú te vas a tener que ver Con la justicia Porque ya basta De impunidad En este país Nosotros como revolucionarios Como parte De esta población inmensa Que siempre ha apoyado Esta revolución Estamos Con el comandante Chávez En todo este tiempo Y te digo algo Capriles Nosotros no somos Los violentos Los violentos Ya lo hemos visto Como han reaccionado En este día Así que Nosotros lo que tenemos Amor Aquí estamos con paz Aquí estamos apoyando La revolución Con civismo Y con conciencia Así es Así es Vamos a darle la palabra Ahora a un compañero Colectivo de Petales ¿Qué colectivo eres tú hermano? Yo represento El colectivo De los Tupac Amarú Y en verdad Hacemos un llamado A todos los colectivos A que vengan en defensa De nuestro canal Que es el canal 8 No permitiremos Que aquí Se vuelva a repetir Y que se violente El derecho De todos los venezolanos Nosotros hicimos uso Del voto De la democracia Y los fascistas Como Radoqui Quieren violentar Ese derecho No lo vamos a permitir Este canal que está aquí Es un canal De todos los venezolanos Es un canal abierto A la democracia No permitiremos Que nuevamente aquí Se violente El derecho De los venezolanos El sufragio Es un derecho universal Y hoy desconoce Caprín Radu Que es ese derecho Hay dos cosas Bien diferentes Él es el candidato Del imperio Y nosotros Los venezolanos Somos los candidatos Del indio Caracas Huacaipuro Y María Leónza Llamamos a los hermanos A defender este canal Y nuestro derecho A todos los venezolanos Y sobre todo A todos A todos los colectivos Y llamamos a la paz A la conciencia A el amor A la unidad Y no a la violencia Yo quiero aprovechar De estos colectivos Queremos aprovechar Para recordar algo Queremos recordar Que hace 11 años Este canal Fue tomado Por las garras Fascistas De la derecha Este canal Fue asaltado Fueron vejados Y humillados Sus trabajadores Y trabajadoras Prometemos Chávez Donde estés Con nuestro pueblo Que no vamos a permitir Nunca más Un medio público Será tomado Violentamente Por la derecha Lo vamos a defender Con la ley Con la verdad Con las armas Sin violencia Pero no vamos a permitir Que los trabajadores Trabajadores Y el patrimonio Del pueblo venezolano Sea afectado Por los caprichitos Por la burguesía amarilla Por los intereses Transnacionales Y hago responsable Lo repito De forma muy responsable Desde el país Hago responsable A la policía De Sucre Que ha estado Azuzando A los vecinos De esta comunidad Hago responsable Al alcalde Carlos Ocariz Y al gobernador De esta entidad Derrotado hoy Por el paryer Por el pueblo venezolano A que respeten La ley A que dejen De estar provocando Les respetamos Tienen todo el derecho A la protesta Tienen todo el derecho A estar dolidos Y frustrados Porque nuevamente Hugo Chávez Desde el cielo Donde está mirándonos Los volvió a derrotar Y tienen derecho Sin duda A protestar Tienen derecho A protestar Siempre que lo hagan En paz Siempre que lo hagan En paz Así que Aquí estamos Yo quiero darle La palabra Un minuto A Mario Silva Que lleva entrada A su programa Le estamos No sé si ya Robando un espacio Pero quisiera Un último mensaje De él Y el llamado El llamado A la paz Venezolanos Y venezolanas Todos De todas las tendencias Podemos convivir Esta revolución Le ha dado espacios De convivencia Les respeta Sus derechos Pero ojo El derecho De la mayoría En una democracia Es sagrado Una mayoría habló Y hay que respetarla Hoy lamentamos Las agresiones Al sitio De residencia De la rectora Tibizay Lucena Vicente Díaz Rector Te conozco Trabajé contigo Y te tengo Cierto respeto No permitas Hoy hubo una agresión Y un mandato De agresión A los trabajadores Y trabajadoras Del consejo Nacional Electoral Y esta noche A la casa De la rectora Por favor Hazle un llamado A la conciencia A esos dirigentes De la derecha Mario Buenas noches ¿Cómo están todos? Miren Hoy La hojilla va a salir Igual que todos los días Vamos a salir A defender al pueblo A defender la revolución Por ahí nos dijeron Vinieron a asediar el canal Les vamos a Vamos a dar Varias denuncias Entre ellas No es solamente El asedio A la casa De la rectora Han quemado Casas de dirigentes En el Táchira Han hecho Sí Han quemado Sedes del PSUV Nosotros Hacemos Responsablemente CDI Pero ojo Nosotros hacemos Responsable Al señor Capriles Radonjki Por todo lo que está pasando Escuchen bien Lo que les voy a decir Ya voy Escuchen bien Lo que les voy a decir Perdón Escuchen bien Lo que les voy a decir Esto Que están haciendo Ahora mismo Tratando de confrontar Pueblo con pueblo Estar Más temprano Que tarde El señor Capriles Radonjki Esta vez Si no va a huirle A la justicia Lamentable Lamentablemente El señor Capriles Radonjki Ha venido Haciendo uso De su liderazgo Para confrontar Para Y ojo Siendo títeres Del imperio norteamericano Les decimos Desde ya Queremos paz Pero que no piensen Que tenemos un pueblo pendejo El pueblo está en la calle Así es Bueno Despedimos este pase Agradeciendo A los colectivos Agradeciendo al pueblo Y nuevamente Llamamos a la paz Que viva Chávez Que viva Nicolás Maduro Viva Viva Gracias por ver el video.